Hola, bienvenido mis amores a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Alice, por si alguien es nuevo por acá. Hoy voy a estar compartiéndoles dos ideas para decorar bandejas para este otoño. Para eso voy a estar usando esta base en color negro. Tiene un poquito de brillo, esta base la compré en descuento por 5 dólares y centavos en Hobby Lobby. Y voy a agregarle este ponche de flores otoñales que tengo desde mi primer video que hice en esta plataforma. Las compré en Walmart y vean todavía se conservan perfectas. Son de buena calidad porque ya tengo varios años con ellas. Y miren, así resalta el color naranja y amarillo dentro de esta base negra. Voy a colocar este candelabro de cristal. Pueden ver su color. Este se los mostré en un video de compras que estuve realizando, que es de la tienda de Burrito. Bueno, voy a retirarle lo que es el precio y lo dejaré acá, a un lado del jarrón. Y le voy a colocar esta velita. Bueno, más bien dicho, una vela bastante grande ya que el candelabro lo amerita. Esta tiene un olor bien rico lo que es esta vela. Y bueno, voy a estarla colocando. Bueno, estas también ya tienen mucho tiempo conmigo. Las compré hace bastante tiempo en Home Goods. Le voy a estar agregando esta bellota en color dorado a lo que es esta bandeja. Espero que, pues, tomen alguna idea para sus hogares, ya que eso es el propósito de estos videos. Brindarles, pues, con cositas que ya tenemos, crear una decoración. Esta es una casita en cerámica de honguitos. Ya ven que están bastante en tendencia. Tiene un lomito ahí al lado con una calabacita. Y tiene luces, como pudieron ver. Esa la voy a agregar acá al lado de lo que es la bandeja. Y, bueno, eso sería todo lo que estaría dejando en esta bandeja. Como notan, acá no hay calabazas. Nomás tenemos una bellota. Las flores y los colores otoñales están presentes acá. Me gusta cómo se ve y espero que a ustedes también les haya gustado. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Para esta segunda opción tengo esta basecita con estas flores en color rojo vino que también se utiliza bastante en esta temporada de otoño. Estas florecitas ya vienen así con su base. Es un arreglo. Es de la tienda de Target, pero yo lo encontré en la tienda de segunda mano por 4 dólares y centavos. Esta decoración va a quedar más bajita, como les decía. Y vamos a colocarle también, pues, el elemento principal para que luzca bonito un comedor son las velas. Pues vamos a agregarle las velas. Vean este candelabro en madera. Esta es de Hobby Lobby y ya le estuve agregando ahí las velitas en color blanco. Y agregué esta calabaza en fibras naturales y tiene una textura bien bonita. Es de Hobby Lobby. Venía el set de tres para las que viven acá en los Estados Unidos y Puerto Rico. No sé si en México hay. Las pueden conseguir ahí. Estas son del año pasado, pero las volví a ver este año. Y así estuvo quedando. Los colores y texturas tienen que ser a su gusto, ya que todas tenemos gustos diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!